Levanta las manos, el estudio es escenario Esta cabina es como mi confesionario Disparando las palabras, aquí yo soy un sicario Ya que estoy de vuelta y me siento extraordinario Me llueven las palabras como si fuera granizo A mover la cabeza y que esto suene macizo Los angoloteamos como baches Al ritmo de este beat y el bug y los scratches Se acaba mi turno y es princera al que le pegue Del estudio pa' las calles y hasta donde llegue Todos salidos de la tía, quedamos todavía Sigo sin perder el rumbo como un tren en la vía Y hasta la fecha, aquí está mi cosecha, el doble H Me prende la mecha, yo soy el que te acecha Soy el doble L siguiendo la flecha Te regreso pegándole a esto, así me manifiesto Los pongo en contexto, R-A-P, doble H represento Bien fácil sale esto, así lo restablezco Disparo desde adentro, tenemos el talento Súbele el volumen, qué chingón suena esto Así yo lo suelto, impacto calibre grueso Grabando telegreso, soltando todo esto No le pongo gestos, a mí me gusta esto Saludos doble S, directos desde el control Simón, Simón, sigo, sigo Uno, dos, uno, dos, impactando el microfón Sacando la producción, otra vez de nuevo En colaboración, como con Tenitron Otra vez en fusión, tendidos por el Hip Hop De nueva ocasión Dos cabrones en acción Sonando en tu bocina y sin consideración Bien firmes en esto, en una sola dirección Por aquí con cultura, E.K.A. y mi religión Yo con esto me elevo, nunca bajo del avión Es mi territorio, lo domino aquí Yo soy un león y WS la familia Con el micro en on Hasta el sprint, hagamos explosión Reventando bocinas, haciendo explosión Definición, pongo terminación Dos, uno, dos, lo hago con pasión La lengua en mis buscas, la rima, la munición Doble S y el sprint, sacándole el mejor son Sonido y WS, tres de la cabina Esa es mi motivación Con esto termino la sesión Voy a subir el mejor son Un juego con Gracias por ver el video.